Visibilizar a los grupos vulnerables contribuye al respeto de sus derechos humanos, destacó la magistrada presidenta del Tribunal Electoral de Tabasco, Margarita Concepción Espinosa Armengol. Al participar en las Jornadas por la Transparencia en Tabasco, organizado por el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, la magistrada destacó la importancia de utilizar el lenguaje inclusivo y con ello retribuir un poco de lo que se le ha privado a las mujeres y a los grupos vulnerables. Desde el Tribunal Electoral de Tabasco que hoy presido, estamos y tenemos la defensoría de los derechos políticos electorales de las mujeres y demás grupos vulnerables. Entonces para nosotros como institución es importante trastocar este tipo de temas. Esta guía de lenguaje incluyente y no sexista, más allá de ser una perfección como herramienta, es un material de suma importancia, pues nos brinda elementos de nuestra realidad que hemos de llevar a la práctica de manera cotidiana en nuestro entorno. Es que como órganos e instituciones gubernamentales debemos llevarlo presente en los últimos tipos de comunicaciones que existen, ya sea por escrito, oral, visual, corporal y de diversas maneras, en donde haya cabida, y más bien que no haya cabida a ningún tipo de expresión de discriminación. Al tomar la palabra, Ana Julia Hernández Milla, encargada del despacho de la Unidad de Apoyo Político del Instituto Estatal de las Mujeres, en representación de su directora Nelly Vargas Pérez, señaló que el uso correcto del lenguaje es determinante para incluir o negarle sus derechos a las personas. Destacan dos elementos importantes, que son el androcentrismo y el sexismo, que colocaron por siempre en un lugar predominante al hombre, haciéndolo referente para mencionar todas las cosas. El lenguaje es poderoso, dinámico y define la forma en la que vemos al mundo. Las palabras que utilizamos para comunicarnos son bases, para conectarnos con nuestra propia identidad. Infortunadamente se ha utilizado para excluir a ciertas personas o reproducir sesgos que son negativos, o aparentemente sean inofensivas, pueden perpetuar esos estereotipos de género que es lo que pretendemos eliminar. Las jornadas por la transparencia en Tabasco concluirán este viernes 23 de septiembre y se llevan a cabo en la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades de la UJAD. En las imágenes de Raúl Espinosa, informó para Noticias TVT, Flor García.